El futuro del cometa más vigilado por la NASA se define hoy. El ISON pasará a una distancia de 1,1 millones de kilómetros del Sol y si logrará o no terminar este trayecto, permanece en suspenso. Las activas son variadas, puede sobrevivir, puede no sobrevivir, lo único que lo dirá es estarlo observando. La NASA tiene una flotilla de observatorios solares en este momento que lo están rastreando. Si logra pasar lo que es el Sol, su órbita alrededor del Sol, entonces puede existir tres posibilidades. Una de las posibilidades es que se desintegre, dos, puede ser atraído por la gravedad del Sol, pero otra de las posibilidades es que sobreviva el paso del Sol. Si sobrevive para nosotros, pasión a la astronomía, va a ser un evento sumamente extraordinario sobre el mes de diciembre. El tamaño aproximadamente es de 1.5 a 5 kilómetros de diámetro que tiene el cometa. Viaja a una velocidad sumamente extraordinaria de 1.2 a 1.2 millones de kilómetros. Bueno, se calcula que se podrá observar en las madrugadas, acá en Nicaragua, y se va a observar una estrella bastante brillantita con una cola que se opone a la dirección del Sol. ¿Qué tan grande, qué tan brillante será esa cola? Es imposible determinarlo. Nosotros decimos que los cometas son como los gatos, porque tienen cola y hacen lo que quieren. La expectativa es que sí se puede ver con bastante brillo y una cola bien definida, pero es la expectativa. ¿Qué tanto material se ha quemado o se va a quemar en este paso cercano al Sol? Lo sabremos en las próximas horas. Y ya con eso sabremos si se puede ver o no. El día en que se podrá observar mejor desde la Tierra será el 26 de diciembre, cuando pasará más cerca de nuestro planeta. El día en que se podrá observar mejor desde la Tierra será el 26 de diciembre.